Vamos a preparar este chocolate que hacemos acá en Oaxaca. Primero, este es el cacao. Primero lavamos muy bien el cacao y lo ponemos a secar. Ya que está seco, nos vamos a ir a donde está el comal. Aquí se hace con leña. Se pone un comal y se tuesta. En este comal vamos a echarlo. Vale, échale por tantos. Vamos a sacar un poco porque no se pese mucho. Vamos a tostar primero la mitad. Este es un kilo de cacao que vamos a hacer. Aquí el cacao ya que está retosado. Ahora, ya en el cacao ya está tosadito, niegrito. Ya vamos a sacarlo. Ya está listo. Gracias. 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 Tenemos listo las cosas que vamos a ir al molino para ir a moler el cacao. Este ya lo limpie para que no tuviera polvo o basurita. Ya está limpio. Vamos a ponerle canela, un poco de canela, unos gramos de canela, dos kilos de azúcar. Este es para, va a salir aquí tres kilos de chocolate. Pero si ustedes gustan, también pueden ponerle almendras. Y este, esto ya está listo para que nos vamos a llevar al molino al ratito para poder hacer el chocolate. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.